Breves delegacionales La delegación Xochimilco trabajará este 2017 en la regularización de asentamientos irregulares consolidados en la zona lacustre, algunos de ellos creados desde hace 30 años y dará continuidad a la reactivación productiva, mejora de infraestructura, dotación de agua y otras obras y proyectos. El jefe delegacional en Xochimilco, Abelino Méndez Rangel, señaló que en esta demarcación se tienen identificadas alrededor de 150.000 personas en diferentes asentamientos irregulares en la zona lacustre, como la comunidad de Jicalhuacán, donde habitan cerca de 5.000 personas. Autoridades de la delegación Iztapalapa realizan operativos de vigilancia en las instalaciones deportivas más grandes de la demarcación, con el objetivo de inhibir la venta ilegal de bebidas alcohólicas. Explicaron que esta acción se debe a las múltiples demandas ciudadanas que recibieron sobre la presunta venta y consumo de sustancias prohibidas al interior de los espacios deportivos, así como en la vía pública. La construcción del Centro Comercial Patio Tlalpan registra un avance del 90%, aun cuando diversos análisis técnicos normativos en materia de desarrollo urbano indican que el proyecto no es viable en la zona sur de la Ciudad de México, pues afectará la movilidad. De acuerdo con vecinos del pueblo originario de Santa Úrsula, Hitler, de la delegación Tlalpan, un estudio de tráfico vehicular realizado en 2015 por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, recomienda a la Secretaría de Movilidad emitir una opinión técnica desfavorable al proyecto de la empresa constructora Grupo México Retail Properties. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.